Auditorio En el espacio físico que hoy ocupe el Auditorio, destinado a actividades culturales, se encontraban originalmente dos habitaciones sencillas, libres de toda decoración, las que al parecer fueron mandadas a construir por el propietario para fungir como depósitos de mercaderías. Al encarar la reconstrucción de la terraza de la Casa Dorada, hubo de demolerse el muro que separaba estos dos ambientes. En esas circunstancias, fue redescubierta, tapiada entre dos muros, parte de arquería original del patio principal. Se tomó entonces la decisión de mantenerla como fondo del escenario del nuevo Auditorio, ambiente que alberga casi a diario actividades culturales de diversa índole, conciertos, recitales, conferencias, proyecciones de cine, seminarios, presentaciones literarias, etc.